Eeeh Eeeh Pasechableria Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos al final del grupo A Final ya hoy con el mundial Con la selección de Uruguay Que al final es la elegida No llego Rusia, llego Uruguay Dejamos un tiempo para ver si acaba Rusia No llego Pues nada, pues Uruguay va a ser la selección que llevemos En este mundial Vamos a ver, vale Cuáles son las selecciones que están en este mundial Y bueno, vamos a poder ir Vamos a poder ver ya algunos resultados Francia, Rusia, Colombia E Irlanda del Norte están en el grupo A Francia ya ha ganado Irlanda del Norte, Rusia y Colombia Han empatado entre ellas, tenemos en el grupo B Alemania, Argentina, Suecia Y México, Alemania y Argentina ya han ganado Sus partidos, tenemos en el grupo C A Italia, Suiza, Australia Y Chile, grupo C en el que nos tendremos que fijar Porque de aquí saldrán nuestros rivales en octavos Si pasamos a octavos, claro está Pues podría ser Italia o Chile Yo creo que van a ser las dos selecciones que pasen a octavos Y bueno, pues Italia o Chile Realmente me da igual a que me toque de las dos Son dos selecciones fuertes En el grupo D en el que estamos nosotros Tenemos a Portugal, Eslovenia y a China En principio nuestro rival va a ser Portugal Aunque Eslovenia, yo no descartaría a Eslovenia No descartaría a Eslovenia Pero creo que nuestro rival va a ser Portugal En fin, en el grupo E tenemos a España Rumanía, Grecia y Sudáfrica Evidentemente pasará a España Y la segunda selección a la verdad floja Pase la que pase va a ser una selección floja En el grupo F, Inglaterra, Polonia, Estados Unidos y Egipto Aquí imagino que pasará Inglaterra Y entre Polonia y Egipto Bueno, Estados Unidos tampoco la descartaría Podría pasar el segundo, ¿no? En el grupo G, Bélgica, República de Irlanda Arabia Saudí y Camerún Bélgica pasará Y la otra selección floja Pase la que pase Y en el grupo H por último tenemos a Brasil Dinamarca, Finlandia y Costa de Marfil Brasil Y Dinamarca o Costa de Marfil Pues pasarán a octavos, imagino Vamos a comenzar Y tenemos partido contra Eslovenia, ¿vale? No he mirado cuántos tenemos en casa Vale, jugamos contra Eslovenia en casa El primer partido Por lo que seguramente vamos a jugar dos en casa Jugamos fuera contra China Y en casa contra Portugal, efectivamente Pues eso, pues tenemos dos partidos en casa Uno fuera Vale Vale Me parece correcto Pues comenzamos contra Eslovenia Vamos allá No nos lo vamos a pensar mucho más Jugamos en casa contra Eslovenia Y como digo, Eslovenia yo creo que va a ser nuestro rival Por la segunda plaza O incluso por la primera, ¿no? No sé Nos ha tocado en casa contra ellos Así que espero Ganar Suárez marca el primer gol de Uruguay en este Mundial Y tenemos a Cavani Cavani que se quedó fuera del City Y que bueno, pues tiene su oportunidad ahora aquí en el Mundial de reivindicar Se ha marcado el Axalt El 2-0 Y Lisic El 2-1 para Eslovenia Y Cavani hace el tercero Ya está Cavani Que de momento nos da cosas Cavani nos da goles 3-1 Victoria frente a Eslovenia Y vamos acercándonos Vamos acercándonos a octavos China ha ganado a Portugal Más nos acerca esto A los octavos, eh China gana a Portugal Pues si gano a China Si gano a China, cuidado, eh Si ganamos a China, cuidado Porque lo vamos a tener casi hecho Vamos contra China Segundo partido de la fase de grupos China que ha ganado a Portugal No sé si China habrá jugado en casa contra Portugal Imagino que sí Y vamos allá Vamos a ver qué tal China-Uruguay Jiménez Marca Jiménez Jiménez Marca Y de momento ganamos a China Con este gol Me vale el 0-1, eh Lo firmo ahora mismo Firmo ahora mismo El 0-1 Yuhan Chao marca el 1-1 Pues nada Yuhan Chao ha marcado el 1-1 Y nos la vamos a tener que jugar En la última jornada Portugal y Eslovenia no han jugado A ver, en cuanto avance un día Supongo que jugarán Y Eslovenia gana a Portugal Portugal con un pie fuera No, con un pie no Portugal fuera Portugal ahora mismo fuera del Mundial Portugal fuera del Mundial Increíble Pensaba que Portugal iba a pasar junto con nosotros Y Portugal está fuera Está fuera porque ya China Y nosotros estamos con 4 puntos Portugal no se puede clasificar Teniendo 0 Pues nada Pues nada, pues Portugal se queda fuera La Portugal del bicho El bicho se queda fuera De las eliminatorias del Mundial Pues nada, vamos a... Bueno, ya no hay más que jugar aquí Así que nos vemos ya La próxima temporada Donde nos enfrentaremos a una Portugal ya eliminada Pero con la obligación de ganar Si queremos pasar, eh Aún todavía con un empate Bueno, no, yo creo que estoy clasificado ya, eh Creo que estoy clasificado porque... Eh, sí, yo creo que estoy clasificado Porque si Eslovenia gana China Eslovenia acabaría con 6 puntos Y China seguiría quedando por debajo mía Tienen que puntuar las dos Tienen que puntuar China y Eslovenia Con un empate China estaría por encima Y Eslovenia quedaría empatada a puntos Pero con la diferencia de goles Ganada por mí, imagino Ganada por mí la diferencia de goles, seguramente Eh, no sé Creo que estoy clasificado Pero bueno, hay que sellarlo contra Portugal Así que vamos a pasar a la siguiente temporada Y allí, allí veremos Vamos aquí ya en la segunda temporada Y... He estado pensando Si poner a los suplentes o no He estado pensando Vamos a ver cómo llegamos al partido Pero... Igual no es mala idea poner a los suplentes, eh Como decía antes Creo que estoy clasificado Pase lo que pase En el China-Eslovenia Y aunque yo pierda Y... Claro, a ver Me gustaría pasar como primero Pero... A ver, China juega afuera Por lo que lo más probable Es que pierda Si pierde China Gana Eslovenia Eslovenia tiene 3 puntos Más 3 son 6 Tengo 4 Así que debería ganar a Portugal Para pasar como líder ¿Qué pasa? Que entonces el equipo A los octavos Va a llegar tocadillo, eh El equipo va a llegar A los octavos tocadillo No sé... No sé qué es lo mejor Sinceramente No sé... No sé... No sé qué es lo mejor, tío No sé, no sé qué es lo mejor, tío Estoy un poco indeciso, eh Estoy un poco indeciso Con esto Vamos a ir con el equipo titular ¿Vale? Vamos a asegurar la presencia En octavos Vamos a asegurarla Como primeros Y ya está, tío Portugal Que... Que no sé ¿Ha jugado algún partido En casa Portugal, tío? Porque si ha jugado algún partido En casa Es raro que haya perdido Contra Eslovenia O contra China en casa Pero bueno No sé Ahí está Portugal Y ahí estamos nosotros Que de momento empatamos Está ganando Eslovenia Evidentemente a China Eso es algo que ya sabíamos Y tengo que ganar a Portugal Si quiero pasar como líder, eh He puesto a los titulares Para ganar a Portugal Marca Cristiano Empata a Laxal En el 89 Madre mía Madre mía Eslovenia líder Y nosotros segundos Segundos Y eso que he puesto A los titulares Para pasar como primeros Pero de poco ha servido Ya lo estáis viendo Es que sinceramente No entiendo Como Portugal No ha conseguido más puntos Quiero ver los partidos De Portugal Portugal ha jugado Fuera contra China Y ha perdido Y Portugal Ha jugado en casa Contra Eslovenia Y ha perdido Y me saca a mí Un empate ¿Por qué me saca a mí Un empate, tío? Pierde contra China Y pierde en casa Contra Eslovenia Y a mí me tiene que sacar Un empate ¿Por qué? Vaya tela, chaval No entiendo esto No entiendo esto Pero nos va a tocar Contra el líder Del grupo C Que es Italia Chile ha quedado fuera Con tres empates Pues nos va a tocar Contra Italia Eh Vemos aquí ya Francia como líder Rusia segunda Colombia fuera Alemania primera Argentina segunda México fuera Italia primera Segunda Chile fuera Aquí Eslovenia Primera Nosotros Uruguay Segundos Y China fuera También Portugal Que ha quedado como cuarta Y Queda por ver El resto de Selecciones Vamos a ver Cuando acaba esto Acaba el día 4 Así que vamos a avanzar Hasta el 5 Para tener ya Ahí Para tener conocimiento De quien está En octavos Y quien no Me sorprende el empate Me sorprende el empate Y más después De la trayectoria de Portugal En los dos partidos anteriores Tío Lo de Portugal ha sido un desastre Pero me tiene que joder a mi Con un empate Me tiene que joder a mi Con un empate Vale pues nada Tenemos ya a rival Que es Italia Lo sabíamos ya Líder del grupo C Y vamos a ver el resto De clasificados Vale En el grupo E España líder Grecia ha sido segunda Inglaterra líder Polonia segunda Con Egipto fuera Camerún líder Por delante de Bélgica Que es segunda Y el grupo H Brasil primera Dinamarca Segunda clasificada Vale Vamos a ver ahora el cuadro Donde estamos Es lo que digo Igual no sale hasta bien Quedar segundos Nos tocaría jugar fuera A ver En caso de llegar a la final Vamos a hacer El camino a la final No vamos a llegar a la final Pero vamos a hacerlo El camino a la final Sería jugar fuera Octavos y cuartos Y jugar en casa Semifinales y final Los dos partidos Más importantes ¿Qué pasa? Que llevamos a Uruguay Y con Uruguay No vamos a llegar a nada De hecho Lo más probable Es que no ganemos a Italia Y que quedemos fuera En octavos Vamos a intentarlo Igualmente vale Italia Uruguay Vamos a ver que tal Italia que no debería Estar jugando el mundial Pero está jugándolo Y está ganándome Con ese gol de Insigne Italia es mejor Italia es mejor Me saltaréis Me saltaréis los uruguayos Aunque Italia no está En el mundial Y Uruguay Sí, pero No es lo mismo La clasificación europea Que la Que la de Sudamérica Ha marcado Cavani El empate De momento empatamos A Italia Pero complicado está esto Va a haber prórroga Sí Va a haber prórroga Y en caso de penaltis Sabéis que Quien va a pasar Es Italia Marca Suárez De penalti En el 118 Damos la campanada Eliminando Italia No tenía ninguna esperanza No tenía ninguna esperanza Pero tirando de Cavani De Suárez De nuestras estrellas Hemos conseguido pasar A cuartos De final Me doy por satisfecho Me doy por satisfecho Habiendo llegado a cuartos Francia Se carga Argentina Francia va a ser nuestro rival En cuartos No hemos visto El resto de emparejamientos Que son España Polonia Camerún Dinamarca Alemania Rusia Eslovenia Suiza Y la terra Grecia Y Brasil Bélgica Uff Brasil Bélgica Tío Brasil Bélgica Que han salido En el peor sitio Y que son dos claras Candidatas a ganar Alemania Tiene un pie en la final Y el otro pie Lo tiene Francia Huele a final Francia-Alemania Veremos 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 Porque nosotros Hemos dado la campanada Contra Italia Ganando con ese gol De penal Tiene 118 Y habrá que ver Que tal nos va En cuartos En los que nos enfrentamos A Francia Hasta el día 8 Juegan octavos Así que avancemos Hasta el 9 Avancemos hasta el 9 Para ver Que equipos pasan A cuartos de final Seguramente Pasará España En el Brasil Bélgica Apuesto por Brasil Porque juega en casa Alemania También pasará Vamos a verlo Vamos a verlo Francia Ya sabíamos que era Francia el rival Vamos a tener tiempo Por lo que veo Hay una semanilla Está bien Una semana de descanso Está bien Vale pues vamos a ver El resto de partidos Como han acabado He visto que Bélgica Ha ganado a Brasil Efectivamente Bueno España ha ganado a Polonia Camerón a Dinamarca Alemania a Rusia Suiza ha ganado a Eslovenia Inglaterra a Grecia Y Bélgica Ha ganado a Brasil Interesante eso Bueno pues Somos la única selección Sotoamericana En cuartos Porque ha caído Argentina Y ha caído Brasil Éramos 3 en octavos Y solo queda una en cuartos Que somos nosotros Pues vale Pues muy bien Oye por lo menos Tenemos ese logro Somos la selección Sotoamericana Que ha llegado más lejos En el mundial Quedan los cuartos Contra Francia Y si pasamos estos cuartos Cuidado eh Si pasamos esta Eliminatoria de cuartos Cuidado Porque las semifinales Nos tocarían en casa Y al final también Cuidado con eso Se ha lesionado quien Laxal 6 semanas En serio tío El héroe El héroe se ha lesionado El héroe del partido Contra Portugal Se ha lesionado Pues se ha lesionado Y se va a perder El resto del mundial Pues nada Pues una pena Lucharemos por él también Lucharemos por él tío Va a jugar Roland Y nosotros vamos a jugar Contra Francia Francia Selección muy tocha Muy tocha La selección francesa Vamos a ver Que conseguimos hacer Contra ellos Cavani Acaba de cargarse El partido Cavani Cavani Te acabas de cargar El partido Crack Abarcado Dembélé Está Francia Con 11 Nosotros con 10 Marca Dembélé Otro gol Y nos va a eliminar Francia Es que Cavani Te has cargado el partido Marca Roland en el 89 Pero es que no teníamos Nada que hacer Con uno menos No te entiendo Cavani No te entiendo No entiendo a Cavani Vale No entiendo a Cavani No entiendo a Cavani Tío Bueno pues Cavani Nos ha dejado Sin mundial La eliminación Es culpa suya Clarísimamente Y nada Pues hemos llegado a cuartos Era el objetivo Para mi el objetivo Era llegar a cuartos Hemos llegado a cuartos Así que Me doy por satisfecho España Ha ganado a Camerún Y estará en semifinales Contra Francia Y la otra semifinal Pues Veo venir un Alemania Bélgica Aunque Inglaterra También podría ganar Vamos a ver Quién pasa Y nada pues La verdad Bastante decepcionante Tío Porque creo que Si no hubiese sido Expulsado Cavani Igual podríamos haber Hecho algo más Pero bueno Cavani Ha sido expulsado Y nos hemos quedado Con 10 Y con 10 Evidentemente Y contra Francia Que es una selección superior Pues Hemos caído Vamos a ver las semis Francia España Como ya sabíamos Y Alemania Inglaterra Que ha ganado 2 a 0 Bélgica Pues Pues ahí está Cuatro selecciones europeas En semifinales Francia España Alemania Inglaterra Y como yo veía venir Un Francia Alemania Seguramente va a ser La final De este mundial Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quién Quién llega Vamos a avanzar Hasta el día 19 Y en este día Conoceremos ya Los dos finalistas De este mundial Francia y Alemania Seguramente serán Los finalistas Y si no pues Pues España Alemania O Francia y Inglaterra Realmente Cualquiera 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 De las cuatro Perdón Puede llegar a la final Porque Inglaterra y España Tienen buenas selecciones Tío Y a pesar de que juegan fuera Pues Pueden dar la sorpresa ¿No? Como nosotros Le hemos dado Contra Italia Pues efectivamente España Gana A Francia Y se mete En la final Contra Alemania Pues España Alemania Va a ser la final De este mundial Bien Si Me parece una final Interesante Me parece una final Interesante Sin duda Tercer y cuarto puesto Entre Francia E Inglaterra El día 21 Y el día 22 Esa final del mundial Que veremos Entre España Y Alemania Pues España Parte con ventaja España puede ganar El mundial Si Clarísimamente Puede ganar el mundial Avanzamos hasta el día 21 No Tenía que avanzar Hasta el 22 ¿Verdad? Si Creo que si Avanzamos un día más Un día más Un día más Dale Ya Rápido Venga Lo tenemos ahí Y tenemos que tener ya Ahí está Tercer y cuarto puesto Francia ha ganado 2 a 0 Inglaterra Y Ya solo queda La final Solo queda la final Del mundial Entre España Y Alemania Puede ganar cualquiera Aunque España parte Con algo de ventaja Y Veamos Quien Ha acabado ganando Este mundial Eh Alemania Si Alemania Alemania ha perdido 2 a 0 ha ganado España El mundial Y es su segundo mundial Su segundo mundial Si contamos El de 2010 De Sudáfrica Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Acaba Este grupo A Mañana viernes No lo he comentado Los vídeos Pero vaya El directo será el viernes A las 6 ¿Vale? No será el sábado Será el viernes Vuelvo a repetir Será el viernes Viernes Porque el sábado Se juega la final De la Champions Será el viernes ¿Vale? El viernes Viernes A las 6 ¿Vale? Viernes a las 6 Con el penúltimo grupo Grupo E O grupo F Grupo de Brasil O grupo de Alemania Dos de los grupos más fuertes O por lo menos A mi es lo que me da La sensación Y nada Pues como digo Viernes A las 6 Grupo E O grupo F Dependiendo de lo que hayáis votado Y será el penúltimo grupo Ya solo queda ese Y quedará El grupo El grupo final El grupo final Con el que acabaremos Este Road to Rusia 2018 Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós